¿Qué es Tlatelolco Lab? En la investigación llevamos a cabo análisis de coyuntura, pequeñas investigaciones que surgen cuando resulta un acontecimiento importante que puede definir el rumbo de las culturas políticas en nuestro país. Vemos las distintas disputas de las narrativas que surgen, analizamos también fenómenos de desinformación o de supuesta polarización y tenemos también un enfoque de economía política, en donde damos cuenta de cuáles son los actores que están en torno a los debates y las disputas del discurso. Tlatelolco Lab invita a las ciudadanas y ciudadanos y a diferentes comunidades a que defendamos la democracia. Queremos que se sumen a través de nuestro sitio web, es puets.unam.mx-tlatelolco lab. Ahí pueden ustedes encontrar nuestros diferentes estudios, nuestras herramientas, nuestras convocatorias para los espacios de formación y también estamos abiertos a que cualquiera nos contacte y participe junto con nosotros. Les invitamos a defender la democracia.